Para los excarcelados políticos es difícil acceder a un empleo formal, por lo que recurren a trabajar por cuenta propia. Sin embargo, la crisis sanitaria generada por el coronavirus agudiza su situación económica, afirma el excarcelado político Edwin Altamirano. Bueno, en casos sobre la pandemia, estamos bien claros que la responsabilidad que tiene el gobierno de no manifestar la verdad en lo que está pasando. Y económicamente estamos bastante complicados, porque usted sabe que no nos permiten trabajar a nosotros. Sin embargo, buscamos de una u otra manera cómo sobrevivir con la ayuda de Dios. Y miramos el ejemplo en Chinandega, León, Rivas, Matagalpa, aquí en Managua, las cantidades de personas que están infectadas por el virus y el gobierno, ausencia. Y ese virus va ampliándose cada día más, va contagiando a más nicaragüenses. Asimismo, Altamirano refiere que se suma a la situación económica el asedio policial. Han mantenido el asedio en contra, no solo de mi persona, sino de muchos excarcelados, como el escarcelado de Tipitapa, Roja Espinosa, que lo sacaron de su casa, la gente de Masaya, el acoso que tienen con don Ricardo Baltuano todos los fines de semana, otros escarcelados que, y lo damos cuenta por las mismas redes sociales, ya, y miramos las fotos, miramos los videos. Otro muchacho que se llama Ocus, que es escarcelado en Chinandega, igual los los descarcelados, los de Matagalpa, los de León, o sea, de todos los departamentos, no solamente el caso mío, sino que estamos en un casi 80% de los descarcelados que estamos en Nicaragua, estamos siempre siendo asediados. Noticias 12 Anduriña, Ortiz